La Policía Nacional continúa trabajando arduamente en esta zona norte del país, lo cual ha dejado como resultado la detección de cuatro personas por la Comisión de Delitos contra la Vida. El primer requerido es un sujeto de 21 años, a él se le requirió en el sector de la colonia Los Castaños, de esta ciudad de San Pedro Sula, y a este jovencito se le supone responsable de lo que es la Comisión del Delito de Asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, esto en perjuicio de dos personas del sexo femenino. Según el expediente policial, los hechos ocurrieron el 25 de mayo del año 2018, en el sector de la colonia San Miguel, del municipio de Choloma. La víctima en ese momento fue identificada como Ingrid Yamilet Vega Sánchez, quien perdió la vida de manera inmediata. La otra joven fue trasladada a un centro médico, pudiéndosele rescatar la vida. Y de igual manera, esta persona entonces ya será trasladada hacia los juzgados correspondientes para que responda por estos dos ilícitos de haberle quitado la vida a una jovencita y atentrar contra la vida de otra. También tenemos una persona requerida que es el conductor de un autobús, el cual le quitó la vida de manera inmediata. En un accidente de tránsito, el día de ayer en horas de la tarde, a un motociclista, este accidente se produjo en lo que es el boulevard del norte de esta ciudad de San Pedro Sula. Según el informe realizado por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, esto ocurrió por irrespetar las señales de tránsito, ya que el conductor de este autobús se cruzó el semáforo estando en rojo, colisionó con este motociclista de 52 años, un señor, quien murió de manera inmediata. Esta persona ya fue puesta ante la fiscalía correspondiente para que responda por lo que es el delito de homicidio imprudente. Y también tenemos la detención de otras dos personas. El primero fue detenido en la gran central metropolitana de esta ciudad de San Pedro Sula. Es un sujeto de 31 años y se le supone responsable de lo que es el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada, hechos ocurridos en el año 2017 en la ciudad de San Lorenzo Valle. De allá también está siendo solicitado por los juzgados. Y para finalizar, tenemos la detención de una persona de 29 años, este también requerido por lo que es el delito de tentativa de homicidio. Y este también será trasladado hacia los juzgados correspondientes para que respondan por los ilícitos cometidos. Con apoyo en Cámara de Oscar Perdomo, les informó Cristian Cerón.